Pero este señor se quedaba en la casa y para él no había ningún trabajo, no encontraba nada. Me planteó que supuestamente pidiéramos que mi mamá viniera, que nos ayudara con la niña y que él... Ah, porque tenemos una hija de dos años. Y que él salía a trabajar. Listo, le dije que sí. Cuando yo saqué toda mi residencia, traje a mi mamá, la pedí, no hubo ningún problema. Usted sabe que cuando uno pide a alguien tiene que hacerse cargo de ella cinco años. Bueno, mi mamá empezó a decirme que se sentía mal, que le daba gripa, gripa tras gripa, los cambios de clima, todos los meses le daba gripa. Y yo hablaba con mis amigos y mis amigos me decían que bueno que le diera unos analgésicos, yo le iba comprando porque yo no le podía pagar el seguro. Tenía el mantenimiento de toda la casa. Resulta que mi mamá de un momento a otro le empezó a doler todo.